Suscríbete a nuestro boletín Camilla, la esposa del príncipe Carlos, describió la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, celebrada el pasado 19 de mayo, como una, inspiradora. La duquesa de Cornwall admitió que la familia real no estaba segura, que podría pasar después, en aparente referencia al drama que se vivió días antes del enlace nupcial con la familia de Meghan. People indica que Camilla hizo estas declaraciones durante una entrevista en el noticiero 5 News de Londres. Fue un día tan agradable, todo salió bien. Nosotros todos nos preguntábamos qué podrá pasar después y entonces todo salió bien, destacó. El padre de Meghan, Thomas Markle, había confirmado que acompañaría a su hija rumbo al altar, pero días previos a la ceremonia se supo que había preparado unas fotos con los paparazzi. Thomas habría declarado que no quería avergonzar ni a su hija ni a la familia real por sus acciones prefería no asistir. Luego de una llamada con su hija, afirmó a TMZ que se iría a la boda. Sin embargo, tuvo que ser operado de emergencia, motivo por el cual no pudo viajar a Londres para la celebración nupcial. Por tal razón, como bien explica People quien tuvo la encomienda de acompañar a Meghan rumbo al altar fue su suegro, el príncipe Carlos. Días antes de la ceremonia, un fuente de la realeza dijo a People que caminar junto a su suegro, ese fue el deseo de Meghan, y ella está agradecida de que el príncipe de Gales lo vaya a hacer, explicó la fuente a la publicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!